Música Todo listo para la pelea por el campeonato mundial de peso minimosca entre el mexicano Moisés Moisés Fuentes y el colombiano Luis de la Rosa Sábado en las instalaciones del palenque mesoamericano muy bonito, de muy buena calidad, espacioso con todas las facilidades y todos los detalles que tenemos para llevar a cabo esta magnífica función Las peleas que he dado que me han ofrecido yo creo que fue una explosiva, yo arriba del ring porque soy una medalladora y vamos a hacer lo mismo en esta pelea Luis de la Rosa no es cualquiera en el mundo es de los mejores y vamos a demostrar quién es el mejor del mundo Como si tuviera en Colombia, tuviera en Colombia y la verdad que muy contento porque voy a estar con un muestro de puente aquí en Tapachula y en Perú que quiere ser una gran pelea porque aquí yo estoy en buenas condiciones por eso acepté la pelea y yo vengo con todas las ganas, con la hambre de llevarme el club para Colombia y yo dije, me lo voy a llevar y por eso estoy tranquilo y el corazón me vibra de la emoción porque yo sé que el club por favor de Dios se va a ir para Colombia así mismo el comité organizado informó que la cartera se encuentra conformada por un total de nueve batallas donde pasarán lista de presentes siete chapanecos esta pelea por el campeonato mundial se presentará en las instalaciones del Palenque de la Feria Mesoamericana desde su conozco para el mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno Noticias de Chiapas, Edgar Moreno